El sonido suave, melodioso, metálico de la flauta de Jacqueline. Yo creía que era el de los camotes. ¿Sí? 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 No, no empieza, empieza? ¿Sí? 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 Corrientes, Coriel? Ya le está cambiando el sexo a este, no solo la voz, sino el sexo. ¿Sí? ¿Sí? ¿No lo enseñaste a cantar, ahora enseña a hablar? ¿Qué? ¿Cómo lo enseñe con quien se acuesta? ¿Sí? ¿No? ¿Pero esa mujer no lo deja hablar? ¿No? ¿No, no? ¿Qué. ¿Qué pasa? Muy bien, dialogamos perfectamente Lo tiene muy bien amaestrado Sí, porque este viene aquí a decir puras mentiras Yo lo he visto como lo trata Y como lo golpea y como le exige Hombre Sí A él le tocan las frases cortas Y a ella las frases la Este lleva los pantalones A la pintorera Sí, es cierto